El día de mañana tenemos una inducción, capacitación a todas las autoridades electas de acá del departamento de Moquegua, incluido el gobernador regional y sus tres provincias con sus 20 distritos. Esta inducción, esta capacitación tiene vital importancia para las nuevas autoridades que van a ejercer a partir del 1 de enero del 2019, porque tienen una serie de responsabilidades que cumplir dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Sátria. Ellos son componentes del sistema y tienen que enterarse de cómo es el trabajo, cómo es el manejo del sistema, incluidos también los instrumentos, entre ellos es el tema presupuestal. Y eso deben conocer ellos, deben entrar sabiendo estas disposiciones normativas que existen en la ley, tenemos las leyes acá que nos gobiernan y los alcaldes como autoridad local deben saber y deben conocer ante un evento nocivo de la naturaleza que se presente, ellos deben saber cómo van a actuar. Es la primera capacitación que van a recibir esas nuevas autoridades y de ahí se ha programado quizás el próximo año más capacitaciones ya con sus respectivas, ¿cómo le puedo decir, sus respectivas actividades que tienen que realizar ellos? Efectivamente, esta inducción se ha dado este año a las autoridades electas, porque nosotros desarrollamos un plan de educación comunitaria, a partir de enero de todos los años el INDECI desarrolla una capacitación, un plan de educación comunitaria a todos los funcionarios, a todas las autoridades e incluyendo a la población, porque la población es parte componente del sistema, entonces también se le da capacitación a ello. Bien, Coronel, se ha visto que durante el último simulacro de sismo programado a nivel nacional, en algunas zonas de Moquegua no ha habido la respuesta que se esperaba, algunas personas han sido totalmente indiferentes, pese a que se había realizado la difusión por los medios de comunicación. Ese es el talón de Aquile de nosotros, ese es el talón de Aquile del sistema, en cuanto a la respuesta de la población. Sin embargo, nosotros desarrollamos, como le dije anteriormente, un plan de educación que incluya a la población. Tratamos de minimizar la brecha que existe entre las autoridades con la población al respecto de que la población se entere de que dónde estamos nosotros. Moquegua es un departamento altamente sísmico. Tenemos acá la presencia de tres volcanes que están activos en este momento. Esto nos debe llevar a la reflexión a la población para que se prepare, para que tenga la actitud preventiva. Y en eso estamos nosotros. Nosotros desarrollamos todos los procesos del sistema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, ahí es donde deben actuar las autoridades. Por eso es que esta inducción es vital para las autoridades porque ellos son los que van a dirigir a su población en caso de desastres. Por eso es mi preocupación y los estoy llamando acá todos los alcaldes para que mañana estén presentes en la capacitación y entren a su gestión con un conocimiento, pues, base, básico, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de estas autoridades ya convocadas? Sí, esperemos que el día de mañana estén. En principio yo he comunicado a todos mediante un documento, una carta, un oficio. Entonces, ahora yo los estoy llamando para, digamos, certificar su presencia y para asegurar la presencia de ellos. No solamente, por si acaso, esta capacitación no es solamente a las autoridades, es a las autoridades electas más su cuerpo de regidores, cuerpo de funcionarios que tienen que acompañarlo en su gestión. De no darse el caso en la participación al 100% por parte de las autoridades, ¿cuál sería la otra opción?